Y como se vende la comunidad de Geometrias y bueno chicos, hoy les vengo con un video muy interesante la verdad Pero primero voy a decir que en el transcurso de estos días me están preguntando Steven, ya se filtraron los logros del Geometrias 2.1, ¿es real o falso? Pues obviamente es falso, ya que Roptot había dicho que esa imagen era totalmente fake Y se ve unos logros que creo que ni Roptot los pondría Así que chicos, no se crean nada de lo que dicen de la 2.1 antes de que lo confirme el tío Roptot Pero bueno, ya aclarando esto, vamos con lo más importante Los misterios de Geometrias Lite Últimamente la comunidad ha estado hablando que en Geometrias Lite ya está la 2.1 Pues bueno, fui a la Play Store y si es verdad que aparecía update 2.1 Pero recuerden que siempre el Geometrias Lite va a estar a una actualización por delante del comprado Me explico, en el Geometrias comprado teníamos la 1.9 y en la Lite teníamos la 1.9.2 Y después tuvimos la 2.0, antes de que saliera la 2.0 en la versión comprada Y bueno, hacía muchas teorías sobre esto de que Geometrias Lite tiene la 2.0, esto y lo otro Y eso es lo que está sucediendo ahora Así que no, no ha salido Geometrias 2.1 Ay, Geometrias Lite, sería ilógico la verdad Vamos con algo importante que les quería decir Que es que el Geometrias Lite tiene más íconos que en el Geometrias comprado Como estamos viendo en pantalla, los íconos del Geometrias normal que en total son 64 Pero si vamos al Geometrias Lite, vemos que tiene 5 íconos más Pero, ¿cuáles son estos íconos de más? Si nos metemos a los archivos del Geometrias Lite Vemos algo muy raro Que tiene los íconos del Geometrias Meltdown Si, si chicos Tiene 5 íconos del Geometrias Meltdown O sea, WTF Ya que en el Geometrias que nosotros hacemos No hay ningún ícono del Geometrias Meltdown Y en el Geometrias Lite ya tiene los íconos del Meltdown Es algo raro, muy raro la verdad Y si nos metemos al Geometrias Meltdown También podremos ver que tiene 5 íconos de más que el comprado Eso quiere decir que el Geometrias Lite y el Meltdown están ligados o algo así La verdad es que es algo interesante Ya que ver más íconos en el Lite que en el normal es algo raro Otra cosa que me llamó mucho la atención Y algo que he estado pensando Es que hay un trigger secreto en el Geometrias Lite En los archivos del juego Vemos que hay un trigger que no se utiliza en el juego En el Geometrias ni en el Geometrias normal Ni en el Geometrias Meltdown Ni en el Lite Que es Level End Esto la verdad no sé para qué iba a servir O para qué iba a servir de pronto en un futuro De una actualización Pero creo que era para determinar dónde se terminaría un nivel O sea tú colocas el trigger y ahí se termina el nivel No sé la verdad De pronto hacer algo útil para el 2.1 O quién sabe si lo va a implementar el tío roto Pero es muy raro ver esas cosas en los archivos del juego Que nadie se ha dado cuenta hasta ahora Y bueno chicos Espero que les haya gustado este corto video Que la verdad estuvo muy interesante Y si es así Díganme en los comentarios Si quieren que siga subiendo más videos de este estilo Espero que me regales un buen like Que comentes que te ha parecido el video Suscríbete a este canal divertido Lleno de cosas divertidas Y no olvides seguirme en mis redes sociales Que estará en la descripción de este video Eso ha sido todo chicos Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós